Oigo tu voz llamándome Recuerdos que devuelve el tiempo Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Tu voz me nombra y me duele otra vez Yo ya no puedo volver Oigo tu voz nombrándome Silencio en el silencio y siento Que es el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver Que es el vino que me engaña otra vez Yo ya no puedo volver La noche es tan amarga y lenta La samba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido mi bien Que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido mi bien Que ya no puedo volver Pienso en tus palabras Recordándote La noche agrada su silencio Y en el te escucho volviendo Y en el te escucho volviendo Y en el te escucho volviendo Sin ti no puedo vivir Pero las palabras como el aire son Aliento que se vuelve viento Y así tu amor con el tiempo murió Y así tu amor con el tiempo murió El viento se lo llevó Y así tu amor con el tiempo murió El viento se lo llevó La noche es tan amarga y lenta La samba te recuerda tanto Que cuando canto me olvido mi bien Que ya murió tu querer Que cuando canto me olvido mi bien Que ya no puedo volver Pero las palabras como el aire son Aliento que se vuelve viento Y así tu amor con el tiempo murió El viento se lo llevó Y así tu amor con el tiempo murió El viento se lo llevó